Sí, pues bueno, ha sido una salida rápida, había una escapada controlada, pero bueno, la única subida así un poco más larga hemos apretado un poco, luego había un repecho de un kilómetro al 10 que se ha tensado bastante, pero bueno, no daba pie a cortarse mucho, ¿no? Luego ha sido una etapa bastante tranquila, hemos cogido una buena posición hasta entrar al circuito, y el circuito pues ha sido un poco, sálvese quien pueda, ¿no? Porque era muy técnico, de meter manillar y al final eso, las bazas éramos Cortina y yo, hemos ido hablando, pero claro, al final era muy difícil, ¿no? Encontrarse, ¿no? Porque al final uno pegaba un frenazo, el otro progresaba mejor que tú en una curva, luego la perdía y pues era esperar el momento hasta el final y si nos encontramos, pues ayudarnos uno al otro, ¿no? Él iba bien, yo también, y ya te digo, él, como dices, tú, ha tenido una caída, falta de tres, yo creo, y pues eso, yo me he encontrado con el Astra al final, lo que pasa es que se me ha metido Morcov con Persen y no he podido seguir la falta de dos y eso, la última curva falta de uno, él ha tomado un poco atrás, ¿no? Había mucha tensión y no he podido entrar más adelante y he salido de la curva que se me ha cortado, no sé si era un checo, he tenido que cerrar el hueco ese y luego ya, pues, he intentado ir por dentro, ir progresando poco a poco, he lanzado de lejos el sprint cuando ya estaba lanzado y he ido progresando poco a poco, pero era un sprint muy rápido y pues eso, pues, no sé, creo que he hecho todo bien, pero ya te digo, era, ya ha sido muy difícil, muy técnico y era de, pues, eso, de tener un poco de suerte y mucha agresividad al final.